¡Aleluya! ¡Qué bueno es estar con Cristo! ¡Qué lindo! ¡Gózate hermano! ¡Dicen! En este día yo me siento tan contento Porque mi Dios nunca, nunca se olvida de nosotros Cuando yo leo su palabra yo me gozo Porque de ti ya mi vida espiritual Ahora predico su palabra con mi canto Y cada canto te puede dedicar Gózate mi hermano, gózate Alaba mi Señor, ensálvelo también Alávale, ensálvale, ensálvale Rúdicale con el corazón también Alávale, ensálvale, ensálvale Rúdicale con el corazón Vamos a gozarnos hermano, porque Si tú le alabas, te gozas ¡Aleluya! En este día yo me siento tan contento Porque mi Dios nunca, nunca se olvida de nosotros Cuando yo leo su palabra yo me gozo Cuando yo leo su palabra yo me gozo Porque edifica mi vida espiritual Ahora predico su palabra, ahora predico su palabra con mi canto Y cada canto te puede dedicar Gózate mi hermano, gózate Alaba mi Señor, ensálvelo también Alávale, ensálvale Ensálvale, ensálvale, gloríficale Gloríficale con el corazón también Alávale, ensálvale, gloríficale Gloríficale con el corazón ¡Vamos todos los que nos están en la canta de 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 ¡Gracias!